Bienvenidos a un emocionante vistazo al futuro de la inteligencia artificial y la próxima iteración, GPT-5. OpenAI, liderada por su CEO Sam Altman, ha estado impulsando la revolución en la IA con sus modelos GPT-3 y GPT-4, y ahora, con GPT-5 en camino, el panorama de la tecnología está a punto de cambiar por completo. GPT-4, lanzado en marzo de 2023, es un gran avance en la multimodalidad, permitiendo entradas de texto e imágenes y produciendo salidas de texto, pero con GPT-5, Sam Altman promete un cambio de juego total. Una de las transformaciones más emocionantes es la expansión de la comprensión multimodal, GPT-5 no solo procesará texto e imágenes, sino también contenido de audio y vídeo, esto llevará la interacción y el consumo de contenido multimedia a un nivel completamente nuevo. Imagínense tener un asistente de IA que pueda comprender una imagen, analizar un fragmento de audio y responder a una pregunta en función de toda esta información combinada, esto permitiría un diálogo más natural y flexible con el modelo, lo que resultaría en interacciones más ricas y significativas con la IA. La capacidad de GPT-5 para crear contenidos interactivos en tiempo real será revolucionaria, imagine videojuegos y películas con argumentos dinámicos que se ajusten a sus interacciones y preferencias, esta experiencia única y personalizada podría dar lugar a un nuevo mercado de experiencias virales. En el campo de los videojuegos, GPT-5 podría crear mundos virtuales completos y respondiendo a las acciones del jugador, lo que brindaría una experiencia de juego nunca antes vista, las películas también podrían ser transformadas por la capacidad de GPT-5 para adaptar tramas y desenlaces basados en el comportamiento y las elecciones del espectador, esto llevaría a una nueva era de entretenimiento interactivo y envolvente. Además, con la integración de contenido interactivo en la educación y la capacitación, GPT-5 podría ofrecer experiencias de aprendizaje más atractivas y efectivas, los estudiantes podrían sumergirse en simulaciones interactivas y obtener retroalimentación en tiempo real basada en sus acciones y decisiones, esto permitiría una educación más personalizada y enfocada en el estudiante. Pero lo que podría cambiar nuestra vida cotidiana es la capacidad de GPT-5 para alimentar robots con inteligencia general, robots domésticos podrían cocinar, limpiar y realizar tareas complejas con un impresionante nivel de inteligencia. Imagínense un robot asistente que pueda navegar por su casa de manera autónoma, adaptándose a los cambios en su entorno y respondiendo a sus necesidades, podría preparar su café por la mañana, asegurarse de que tenga todo lo que necesita para el día y recordarle sus citas y tareas importantes. Con la capacidad mejorada de GPT-5 para el razonamiento lógico y los cálculos matemáticos, la asistencia que proporciona en tareas cotidianas será más precisa y eficiente, desde la resolución de problemas matemáticos complejos hasta la planificación de rutas de viaje óptimas, GPT-5 se convertirá en un aliado confiable en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si está planeando un viaje, GPT-5 podría analizar diversas rutas y horarios de vuelo, teniendo en cuenta sus preferencias personales y limitaciones de tiempo, de esta manera, obtendría la mejor opción para su viaje con solo una consulta rápida. Además, la integración de GPT-5 en sistemas de asistencia en el automóvil podría mejorar significativamente la seguridad y la eficiencia en la conducción, podría proporcionar información en tiempo real sobre las condiciones del tráfico, sugerir rutas alternativas y advertir sobre posibles peligros en el camino. Otra área en la que GPT-5 podría marcar una gran diferencia es en la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Con su capacidad mejorada para el reconocimiento de patrones y el análisis de datos, GPT-5 podría ser una herramienta poderosa para los investigadores. En medicina, GPT-5 podría revolucionar el diagnóstico y el tratamiento analizando ingentes cantidades de datos médicos, como historiales de pacientes, escáneres de imagen e información genómica, para identificar patrones y desarrollar planes de tratamiento personalizados. Su capacidad generativa podría utilizarse para acelerar el descubrimiento de fármacos, simulando la interacción de las moléculas y prediciendo su eficacia, lo que reduciría el tiempo y el coste de los ensayos clínicos. GPT-5 también podría ayudar en el desarrollo de la telemedicina, permitiendo consultas y monitorización a distancia, haciendo más accesible y eficiente la asistencia sanitaria. Además, su capacidad para predecir posibles resultados futuros con mayor precisión podría mejorar la predicción y prevención de enfermedades. En el campo de la investigación científica, las potentes capacidades de GPT-5 para el reconocimiento de patrones y el análisis de datos podrían permitir a los investigadores realizar descubrimientos revolucionarios en diversos campos, por ejemplo, en climatología, GPT-5 podría analizar imágenes de satélite, datos climáticos históricos y modelos complejos para predecir el impacto del cambio climático y sugerir estrategias de mitigación eficaces. En física de partículas, GPT-5 podría ayudar a descifrar los misterios del universo analizando datos de aceleradores de partículas como el gran colisionador de Hadrons para identificar nuevas partículas y profundizar en nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales que rigen el cosmos. En el ámbito empresarial, el impacto de GPT-5 también sería de gran alcance, desde la automatización de las operaciones y la optimización de las cadenas de suministro hasta la generación de nuevos modelos de negocio, GPT-5 podría revolucionar el funcionamiento y la competitividad de las organizaciones. Por ejemplo, GPT-5 podría analizar las tendencias del mercado y las preferencias de los clientes para desarrollar estrategias de marketing específicas, o incluso generar nuevas ideas de productos y materiales de marketing basados en la cartera existente de una empresa y en las tendencias del sector. En finanzas, GPT-5 podría mejorar los algoritmos de negociación, el análisis de riesgos y la detección de fraudes, además de integrarlo todo con el mundo de las criptomonedas para ofrecer compatibilidad entre ecosistemas. En el ámbito laboral, la influencia de GPT-5 sería aún más transformadora, al automatizar las tareas mundanas y repetitivas, GPT-5 liberaría a los trabajadores humanos para que se centraran en tareas más creativas y estratégicas. Sin embargo, este cambio también puede requerir una revaluación de las funciones laborales y del desarrollo de la mano de obra para garantizar que los trabajadores estén equipados con las habilidades necesarias para prosperar. En un mundo impulsado por la GPT-5, esto podría conducir a un mayor énfasis en el aprendizaje continuo, la adaptabilidad y la colaboración en la mano de obra con robots y sistemas de IA. En cuanto a la seguridad y ética, GPT-5 enfrentaría desafíos adicionales. A medida que la IA se vuelve más poderosa, también aumenta la responsabilidad de garantizar su uso ético y seguro. Por ejemplo, OpenAI ha sido proactivo en abordar estas preocupaciones y se ha comprometido a ser una organización responsable en el desarrollo y despliegue de la IA. Sam Altman y el equipo de OpenAI reconocen que el gran poder de la IA conlleva una gran responsabilidad, trabajan arduamente en la investigación de seguridad de la IA, desarrollando directrices para su uso y siendo transparentes en su trabajo. Su objetivo es liderar con el ejemplo en el campo de la ética de la IA y colaborar con gobiernos y organismos reguladores para garantizar que la IA se utilice de manera segura y beneficiosa para todos. En conclusión, el futuro de la inteligencia artificial con GPT-5 promete ser emocionante y transformador, desde la comprensión multimodal ampliada hasta la interactividad multimedia, la alimentación de robots con inteligencia general y la mejora de la investigación científica y la medicina, GPT-5 tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestra forma de interactuar con la tecnología y mejorar nuestras vidas en diversos aspectos. Sin embargo, este futuro también presenta desafíos y responsabilidades que deben abordarse con cuidado y ética. OpenAI está comprometido a liderar en la seguridad y la ética de la IA y espera a trabajar con otros actores en el campo para garantizar que la IA beneficie a toda la humanidad. Así que prepárense, amigos, porque lo mejor está por llegar, el lanzamiento de GPT-5 está a la vuelta de la esquina y su impacto en nuestras vidas será innegable, la inteligencia artificial seguirá avanzando y transformando el mundo en formas que aún no podemos imaginar completamente. La GPT-5 será solo un paso más en el viaje hacia una IA más avanzada y poderosa. Es esencial que sigamos explorando, investigando y desarrollando la IA de manera responsable para aprovechar todo su potencial y garantizar que sea una fuerza positiva para la humanidad. En este emocionante futuro, podemos esperar que la IA se convierta en una parte cada vez más integral de nuestras vidas y que desempeña un papel crucial en la solución de algunos de los desafíos más apremiantes que enfrentamos como sociedad. Así que, mantengan sus mentes abiertas y sus corazones listos para recibir el futuro de la IA con los brazos abiertos, el camino hacia la inteligencia artificial más avanzada y ética aún está por delante, y estamos en el umbral de un mundo de posibilidades sin precedentes. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.